Yo desde chiquitita siempre he querido hacer voluntariado, ha sido algo que siempre he tenido la curiosidad. Entré en la fundación obligado por mis padres. Fui obligado, pero es que esto tiene una magia especial que te engancha. Al llegar allí fue un poco de incertidumbre, de nerviosismo, porque no sabía lo que podía dar de mí. Me encontré con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y dije, es que estoy donde tenía que estar. Los chavales nada más te ven, no te conocen, pero te abrazan. Desde el minuto uno generas ya un lazo y te engancha y tienes ganas de volver porque te sientes un poco como en casa. Hacemos todo tipo de actividades. Hacemos talleres. Bailamos. Poco a mi chico. Es lo más que yo soy. ¿Te gusta hacer talleres? Sí. ¿Es lo que más te gusta? Pinta. Campamento. ¿Tocar la guitarra? Nos ayuda a romper con la monotecnía de la resiliencia. Yo un domingo cuando hago una actividad vuelvo cansado, pero para mí, no sé, recibo mucho más de lo que doy. Nos echamos de menos. O sea, yo el mes que no nos vemos, ¿verdad? Son personas fuertes. Son personas maravillosas y, no sé, me ha aportado de todo, de todo. ¿Qué me provoca? Pues me llena. Realmente, digamos que es mi joven, ¿no? Y a mí, no sé, me hace feliz. Pues al principio buscaba crecer como persona. Y al final, es que voy porque son mis amigos y tengo mono de verles, quiero verles. Y me lo paso súper bien con ellos. Es como mi mejor amigo. Me ayudan, me hacen reír. Son muy buenos comidos. Yo confío en que me quieren mucho. Yo, mi segunda familia. ¿Qué pasa bien conmigo? Pues hombre, sí, repito. Me han enseñado de todo, desde lo que es la humildad realmente y lo que es ayudar a otro. Bueno, me he vuelto más sensible. Ellos me han enseñado a aceptarme como soy. Y me han dado una nueva versión de mi vida súper mejorada. Aprendes a comunicarte de otra manera, a ver la vida con otros ojos. La verdad es que ellos me han enseñado a ser feliz, de verdad. Que esta es una experiencia que no se puede dejar pasar. Se tienen que animar, se necesitan voluntarios. Te va a hacer descubrir cosas personales de ti. El primer día es ser voluntario, que es muy guay. Quiero decir, si te va a hacer descubrir cosas, le voy a dejar pasar. Si te va a hacer descubrir cosas, te va a hacer descubrir cosas. ¿Y si te va a hacer descubrir cosas personales? ¡Chau!